Muy buenas Paderos, soy Sam y estamos en el canal de Más y Más Padel. Hoy os doy la bienvenida a la primera review del canal. ¿Qué mejor manera de empezar que con la pala de Agustín Tapia, la AT10 Lusury Series? Una pala que nos ofrece una gran manejabilidad, es muy ligera y que a continuación vamos a ver con más detalles en este vídeo. Así que quédate hasta el final si quieres saber todo sobre ella. En cuanto al diseño, para mí es una de las palas más elegantes del mercado. Su negro mate, su rugoso arenoso y los cuadros que se puede apreciar el carbono hacen que la pala se vea muy bonita. ¡Gracias! En cuanto al forma, hay distintas opiniones sobre ella. Nox nos indica en su página web oficial que tiene un formato de gota, pero para mí y para muchos de vosotros pienso que tiene un formato redondo. De todas formas, quiero saber vuestra opinión, así que dejadlo en los comentarios. Seguimos con la cara de la pala. Está formada por un rugoso arenoso con un efecto lija como podemos apreciar. Para que a la bola le podamos meter un poco más de efecto. En mi opinión, no creo que dure mucho este rugoso arenoso, ya que con el paso de los partidos se irá desgastando poco a poco. Pero de todas formas, mientras dure este efecto lija, podéis disfrutar perfectamente de ella. Los componentes de la cara están formadas por un carbono 18K, una goma HR3 y el tubular 100% carbono. En cuanto al tacto de la pala, es un tacto medio-alto. Su punto dulce es bastante amplio y te ayudará a tener un control total sobre la bola. Es una pala reactiva que responde muy bien al cambio de las velocidades de la bola. A pesar de no tener una forma avant, el balance medio-alto que tiene la pala le ayudará a una buena aceleración de los golpes aéreos. Pasamos a la parte inferior de la pala, el mango. Nox sigue con su tradición de hacer mangos de un tamaño normal, un tamaño estándar. No es ni muy largo ni muy pequeño. Es el tamaño perfecto y adecuado para cualquier tipo de jugador. Nox ha añadido una nueva tecnología, que es el Smart Trap. con la que puedes personalizar tu pala, intercambiando las cuerdas, mejorar tu higiene al poder lavarlas y tu seguridad. Para mí, a la hora de cambiar la cuerda, cuesta un poco, ya que comparada con la cuerda del año pasado, la de 2023 puede llegar a costar un poco más. Podéis estar tranquilos, que a la hora del juego no fluye prácticamente en nada. Tampoco molesta en la empuñadura, así que es un punto a favor para esta pala. Y ahora pasamos a mis sensaciones en pista. En la defensa me aparece una pala con la que se defiende muy, muy fácil. Al ser tan ligera, se puede mover rápido y golpearla a la bola sin ningún tipo de problema. Cuando la bola viene un poco más rápida, al ser una pala reactiva, que se adapta a todo tipo de velocidades, les ayuda muchísimo a la hora de defender este tipo de bolas rápidas. En cuanto al globo, uno de los golpes más importantes que hay en este deporte. Para mí, con esta pala, gracias a su manejabilidad, meterse por debajo de la bola te va a ayudar a tirar ese globo tan perfecto. Pasamos a la bolea, donde más cómodo me he sentido con ella. Una pala que la puedes mover muy bien estando en la red. A la hora de apretar la bola, se nota como la pala te ayuda a que salga despedida con facilidad y con la potencia que nosotros le imprimamos. Por lo que si eres un jugador agresivo o más defensivo con esta pala, te lo puedes pasar muy, muy bien. En cuanto a los golpes aéreos, una pala con la que puedes poner la bola donde tú quieras. Al tener un balance alto, podemos sentir esa potencia en los golpes a una alta velocidad. Y lo que más me ha gustado es el control que tenía y cómo sentía la bola cada vez que la golpeaba. Y por último, para terminar el vídeo, concluir que me ha parecido una pala muy buena de sobresaliente. Tiene un 10 sobre 10 en control y un 9 sobre 10 en potencia. Finalmente, en mi opinión, me ha parecido una pala que para mi estilo de juego no es muy buena, ya que me gustan las palas con un tacto un poco más duro. De todas formas, con 3 o 4 partidos me he adaptado muy fácilmente a ella. Su control, su ligereza, su manejabilidad y su potencia son los puntos fuertes para destacar de esta pala. Llegamos al final del primer vídeo de reviews del canal. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué pala queréis que os traiga para el próximo vídeo. Suscribiros, dejad un buen like y seguidme en todas las redes sociales. Más y más padres.